Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Pues bueno, nuevamente estamos aquí con la güerita de los remedios, hoy en especial, en especial para la familia Guerra Acevedo, especial para don José Luis, así que, pues bueno, vamos a acompañarla, te invitamos a acompañarla, ya todo mundo está listo, ya están las danzas, y bueno, mira, ya está la fiesta que todo lo que da, ya está la fiesta lista, ahora sí ya aparece fiesta, ya entramos al novenario. Vamos al novenario, y bueno, vamos a ver cómo vamos a poder salir, porque ya hay más, más gente, más, 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 más fiesta, más fiesta, más fiesta, mira, los tradicionales buñuelos, ay, 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 qué ricos, así son los tradicionales buñuelos aquí de Totolán, Michoacán, también, así que te estamos transmitiendo en vivo directamente desde Totolán, Michoacán, y bueno, ya nomás se están acomodando, cómo vamos a poder salir, ya también llegó el mariachi fundadores de Jiquilpan, Michoacán, y bueno, ya ahorita nada más nos organizamos un poquito para poder, para poder salir, para poder mostrarte la danza, para poder acompañar a la familia, así que, ay, déjame, yo también ya estoy estorbando aquí, déjame moverme, y bueno, hay tortas, aguas, tacos, los buñuelos, pasteles, de todo, ya se está instalando aquí en Totolán, así que, a partir de hoy, ya inician las fiestas, hoy estará Oscar Rojas y su sangre norteña, vamos a tratar de mostrarte al ratito, esta parte, esta parte de la fiesta, y bueno, si me puedes mandar un mensaje, Héctor, te agradecería mucho que me des los comentarios, porque ya estoy transmitiendo y no te alcanzo a escuchar. Y bueno, ahí viene ya la danza, ahora sí, vamos a tratar de, de movernos por acá, para, para mostrarte todo, ahí va la virgencita, ya ahorita con los toldos, pues bueno, cuesta más trabajo poderla, ay, mover el perrito, me asustó el perro. Y ahí viene la danza, se quedó como que a la mitad, y vamos a mostrarte todos los que vienen acompañando a la virgencita. Y ahora sí, parece fiesta, mira nada más, ya se llenó Totolán, ya se llenó Totolán, y ahí viene todo Totolán, ahora sí acompañando, así que vamos a mostrarte, vamos hacia la casa que la va a recibir hoy. Y mira qué bonito, ahora sí, esta romería de gente, llegando, acompañando, tratando de acompañar y de llevar esas bendiciones hacia su casa, hacia su hogar, y desde luego, esa, esa bendición de nuestra güerita, que es la más milagrosísima de toda la región, de todo el estado. Así que si tú no la conoces, pues vente, 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 mira qué bonito atardecer también de color rojo, hola, buenas noches. Y mira qué bonchulada de atardecer el día de hoy, rojo atardecer. ¿Eh? ¿Qué tal? La luna ya también ya salió, así que, muy bonito que está por aquí, esta parte ya, de la fiesta, de la fiesta de Totolán, Michoacán, y mira qué bonito. Ay, ahora sí vamos a poder disfrutar toda la gente que acompaña, ahí está la danza, vamos a ir hasta el principio para poderte mostrar toda. Hola, 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 están allá en el templo. Dale, y bueno, vamos a quedarnos aquí para que puedas ver toda la danza. Hoy vienes, mira, acompañando con una bocina también. Mira, qué chulada de danzas. Esto es Michoacán. Esto es Totolán. Viva la Virgen de los de los remedios. Viva nuestra virgencita. Viva Totolán Michoacán. Hoy está con con otra danza porque bueno, necesito gritar mucho con el sonido. Así que, hola, ¿cómo andas? Eso, échale ganas. Tony, por ahí, saludos, muchachos. Hola, ¿cómo andan? Bien. Vamos a jugar con mi casora. Ahí está la virgencita, mira, nada más recibe las bendiciones. Y ahí viene la danza de la güerita de Totolán. Viva la güerita de Totolán. Viva. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva. Viva Cristo Rey. Viva. Viva Totolán. Eso, ahora sí ya. A ver si podemos ir instituyendo estas, estos vivas en torno a la virgen, a nuestra güerita de Totolán. Y vamos a mostrarte hoy a toda la gente que viene acompañando. Son muchos. Hola, saludos, 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 saludos a todos. Y vamos a rezarles, vamos a estar gritando, vamos a estar haciendo los vivas, vamos a meterle energía a esta fiesta para que sea bien bonita. Mira, hoy ya no cabemos con los puestos, con la gente, con todo, acompañando cada vez es más y más y más y más y más, más gente la que se va sumando. Así que si tú todavía no conoces estas fiestas, vente a Totolán. ¿Dónde está ubicado Totolán? Ay, 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 no me digas que no conoces. Ven al santuario más visitado de Michoacán. Vente aquí a Totolán, Michoacán, en Jiquilpan, en la Sienega de Chapala, justo a la salida de la autopista. Aquí está Totolán. Así que vente, vente, vente a Totolán y ya nos quedamos aquí embotellados. Vamos a ver si si ahorita cómo avanzamos. Déjame salir por acá para mostrarte un poquito más de la fiesta. Por acá nos metemos, por acá nos adelantamos, a ver, por acá salimos. Hola, con permiso. Ahí está, gracias, gracias. Ahí está, llegamos, llegamos, llegamos. Ahí está la la danza, vamos a mostrártela porque ya llegamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Eso, ¡viva la virgen! Eso, más fuerte, ¡viva la virgen! Eso muchachos, ahí está. Y pues bueno, ya vamos a mostrarte la danza, voy a guardar poquito silencio. Esta danza, ahorita les preguntamos, ¿cómo se llama la danza? Bien, bueno, es que ahora vienen diferente, de diferente este vestimenta, pero es la virgen del, bueno, es la danza de la virgen del refugio, que es de los remedios, de los remedios michoacán, y ahora sí trajeron por ahí una bocinita para estarte, para estar este mostrándote un poquito su su danza. Creo que por aquí vamos a llegar con la, con la virgen. Aquí es donde vive Óscar. Y bueno, vamos a vamos a ver, ahí viene ya la virgen, y mira qué bonito, todo el mundo acompañando. Saludos, muchachos. Ah, no, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, todavía no es por aquí. Vamos a acompañar, y vamos a ponernos un poquito aquí cerca de la lámpara para que puedas ver también todo. Y mira qué bonito atardecer, qué chulada de atardecer nos tocó hoy con la virgencita. Mira nada más, sabía que nos iba Diosito hoy a premiar, y a dar este hermoso atardecer desde Totolán, Michoacán. Mira nada más, qué chulada. No me digas que no te gusta este atardecer. No me digas que no te gusta este, esta imagen. Mira qué bonitos colores, qué bonitos colores en el atardecer justo. Y bueno, ahí va la danza, la danza del refugio, de los remedios, de los remedios, de los remedios, de los remedios, hoy aquí en Totolán, Michoacán, los remedios, está aquí cerquita, está arriba nada más pasando la carretera, así que salud también a todos mis amigos de los remedios, pero en especial hoy a todos mis amigos aquí de Totolán, Michoacán, México, para el mundo. Vamos a ver esta pausa que hicieron, con razón, este, me quedé atorado, pero bueno, al parecer ahorita ya van a avanzar, y en especial al señor José Guerra García, muchas, muchas felicidades, muchas gracias, muchos saludos, hasta Los Ángeles, California, y saludos también a la familia Guerra Acevedo, que hoy, hoy le toca el día, gracias, gracias por la invitación, y recuerda, estamos a tus órdenes, tenemos un presupuesto muy accesible para ti, más accesible de lo que te imaginas. Y bueno, vamos a ver qué pasó, si van a avanzar o, o se va a detener todavía un poquito, pero bueno, ah, estaban esperando al mariachi, ya llegó el mariachi, creo. Bueno, pues ahí está, de repente, pues tantito ya se complica un poquito más el llegar a Totolán, está más complicado el acceso, pero bueno, ya estamos aquí en Totolán, Michoacán, México, así que te invito, te invito, saludos de Los Remedios, saludos a todos mis amigos de Los Remedios, también saludos a todos mis amigos de Totolán que tenemos por acá, así que saludos, saluditos, saluditos, deja tu saludo para que te lean, paisano, y saludos para todos los que están en el norte, allá en California, ya llegó el mariachi, era lo que estábamos esperando, mariachi fundadores, bravo muchachos, pura calidad, puro Jiquilpan, Michoacán, ahora sí, era lo que estábamos esperando, que el mariachi se aventajara, y arriba el mariachi fundadores, aunque lleguen tarde, no importa, pero andaban perdidos, el niño perdido, van a tocar ahorita, ahí está, pues bueno, ahora sí, ya al parecer, este, ya van a avanzar, déjame mostrarte, otra vez aquí, desde la altura, para que puedas observar, para que puedas ver a todos, abre bien el celular, ponle mucha iluminación, para que veas, quien viene en esta procesión, hoy acompañando a la güerita de los remedios, a la güerita de Totolán, y arriba Totolán, Viva la Virgen de los Remedios, Viva la güerita de Totolán, Viva la Virgen de Guadalupe, Viva la Virgen de Guadalupe, Viva Cristo Rey, Viva Totolán, Viva Totolán, Viva Totolán, Viva Totolán, más gente, cada vez se está llenando más y más y más y más y más de gente que nos acompaña, mira, ya ahora sí para pasar, pues ya me va a costar más trabajo adelantarme, apenas volando, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos acompañando, así que si tú no has vivido las fiestas de Totolán, pues bueno, te reitero, si no te vas conectando a esta transmisión, estamos transmitiendo directamente en vivo desde Totolán, Michoacán, en honor a la fiesta de la Virgen de los Remedios de la güerita de Totolán, aquí en Totolán, Michoacán, así que vamos a acompañarla, saludos, eso es todo, vente, vamos a seguirle, ahorita a ver cómo nos volamos a toda la gente, vamos a prender la luz para que vean ahí, ya prendimos la sirena, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ahorita, déjame, vean que se cae un poquito el mariachi para que, para poder, ahí va la luz, eso, mira qué chulada, ahí la prendieron hasta la luz, claro, qué chulada, todo nuestro pueblo, mira nada más qué bonito se ve, saludos, también en tu transmisión, ¿cómo te llamas mi estimado? Víctor Manuel Pantoja. Ah, para Víctor que nos viene acompañando también aquí hoy. Víctor Manuel Pantoja. Híjole, ahora sí ya cuesta trabajo el pasar, ya es mucha gente, y cada vez se va llenando más, así que, pues te invito, te invito a que te vengas, te invito a que vengas y disfrutes las fiestas de Totolán, Michoacán, ahí vamos avanzando poco a poco, ahora sí que como se puede, no como se quisiera, pero ahí vamos. Así que ahí vamos acompañando, con mariachi fundadores, cada vez más lleno, mira qué chulada. ¡Vámonos! 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 Y ya está. Los puestos si traen polvora Los puestos si traen polvo 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 ¡Saludos hasta Nebraska! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a aventajarnos otro poquito Voy a volverte a mostrar ahora del otro lado ¡Claro que sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Es en honor, vamos a preguntarle, ¿ellos ya fallecieron? Muchas gracias. Entonces son en honor a nombre de... María de los Ángeles. Y José Guerra, que ya están finados. Así que un saludo muy especial para ellos. Y hoy, pues la Virgencita trae las bendiciones. Vemos a quien le toca hoy, pues visiblemente sensible. Pero, pues que Dios reciba esas bendiciones. Y que llegues a parte. Vamos a guardar silencio para mostrarte el rosario. Saludos, Tony. Saludos, Tony. Saludos. Saludos. Así sea. Así sea. Les bendiciones. Y que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. oh Virgen de los Remedios, oh Madre de Totolán, alivia tú los dolores de los que enfermos están, atiende siempre a tus hijos si tienen algún pesar, al pobre y al campesino que nunca nos falta el pan, a las mujeres y niños protégenos en su hogar, y libra de los peligros a los migrantes que están, tan lejos en nuestras tierras y sufren de soledad, amén. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, en pruebas de mi plenar, pero en tu hogar de la noche para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra madre de un lado, guardarme y defenderme como coge, protección vuestra, así sea, dulce madre, no te alejes tu vida de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes, no nunca nos dejes, ya que nos protege. Bien, pues bueno, es así como termina ya el rosario, y ahora sí, después del rosario, vienen los alimentos que la familia ofrece a todos los que acompañan, a todos los que vienen, a todas las personas que acompañan, son muchos taquitos suaves, créemelo, que están y van a estar deliciosos, y hoy ya entregando esta, ay, 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 esto rico que vamos a mostrarte, mira nada más. Mira, 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 por acá, ay, es mucha gente, ya la que viene está haciendo fila para llevarse a los tacos, y mira, ahí van los tacos, ahí van los primeros, una, dos, tres, por los primeros tacos, mira, ahí van, dos, tres, cuatro, cinco, el agua ahora, todo mundo alcanza, todo mundo alcanza, hay para todos, y simplemente, pues el trabajo de estarles dando, mira nada más, que chulada, eh, que tal, que te parece, están buenos, ya los probaste, agua, tacos, ahí van, mira, eh, que tal, chulada, que bonito, de verdad, darles a todos, a todos, a todos los que acompañan a la virgen, hay para todos, hay suficientes para todos, así que, ahí está el agua, dice, y todo mundo tomando ya el agua, disponiéndose a, agarrar, saludos de la familia Rodríguez, dice por ahí, ahí está, y ahí está, mira, fresita con, con arroz, y mira los tacos, ya por ahí se dispone de los tacos, y todas las personas que acompañaron, todas las personas que acompañaron, mira, para todas hay, hay comida, así que, vente, 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 mmm, está delicioso el agua, mmm, delicioso el agüita de fresa, también vamos a mostrarte los tacos, ¿cómo va? ¿están buenos? miren, hasta de doble plato, eso es todo, ahí van, tacos, y más tacos, para los chiquitos, ahí van, mira, eh, ¿qué tal? ahí están, mira, las vaporeras completas, para todos los que acompañaron hoy, miren, mira, qué delicia, mmm, qué ricos tacos, ¿están buenos? recomendados, taquitos suaves de Toconaño, Gracias, señores. Ven a mi corazón, ven a mi triste respiración. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera mirarlos más. Gozar por siempre de sus desbellos. Ojos más bellos no he de encontrar. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Ya me despido, linda abuelita. Ya me despido, mi adoración. Me voy cantándole a tus ojitos. Te llevo dentro del corazón. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplauso! ¡Bravo! Bueno, y ahí viene la otra danza. Nada más que esta, por motivos de derechos de autor, este... Pues no podemos transmitirte tal cual la canción, porque están usando música con derechos de autor. Y no podemos Usar ese tipo de contenido Así que bueno Vamos a mostrarte tantito Nada más y vamos a silenciar tantito el video Bien pues bueno Lamento no poderte mostrar la danza tal cual Déjame decirte Qué pasa por si tú todavía no sabes Qué es lo que pasa a una página como la de tu Servidor que ya monetiza Que de alguna manera Se trabaja y se gana Haciendo contenido Pues bueno no podemos usar Música porque nos lo silenciaría Automáticamente y hay más Consecuencias no más el Silenciar o que te Elimine el video si no hay muchas más Consecuencias así que lo que tratamos es de compartirte Y de hacer contenido 100% Original Para que lo tengas en tu casa O de alguna manera El mejorar el video que se llama Estalqueo para poderlo hacer Así que hoy Pues bueno Esta es parte de la fiesta Esta es parte del inicio De la fiesta del día de hoy Vamos a seguir mandándote saludos Vamos a mandar saludos a todos los que nos están viendo Déjame conectarme para acá Para ver quién y quién está conectado Y mandar saludos Mandar saludos Mandar saludos Así que manda tus saludos para leerte Manda tus saludos Manda tus saludos para leerte Vamos Vamos a mandar saludos Vamos a mandar saludos Así que A ver quién está conectado Fabiola Rivera Saludos Carlos Dice saludos Marta Ceja Desde Los Ángeles Qué chulada Dice Madre Santísima Danos todas tus bendiciones Amén Marta Ceja Viva Viva César Octavio Allá a la ceja Saludos Carlos de Ángel Saludos Verónica García Viva la Virgen Guadalupe Valdovino Saludos de Los Remedios Camila Baraja Saludos amigo Carlos Bendiciones y gracias por compartir Déjame ver quién más está aquí Marta Ceja Dice Madre Santísima Danos todas tus bendiciones Amén Angélica González Hola Carlos Saludos de Santana California Javier Elzeben Saludos Ana González Saludos Lupita Andrade Saludos Y bueno hoy Hoy de manera especial También A la familia Guerra Acevedo Que nos hace el enorme Favor de invitarnos Y desde luego A José Guerra García Allá hasta Los Ángeles Hasta California Pues Allá donde nos están Viendo paisanos Nora Méndez Dice saludos Carlos Bienvenidos a mi pueblo Gracias por invitarme Yo estoy para servirles Estamos para servirles Y bueno Hoy nos invitó la familia Nos invitó la familia Guerra Acevedo Hola ¿Cómo estás campeón? Viva México Sí, pero hay muy poquitos Nadie me va a hacer caso ¿Tú gritas conmigo? Sí 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 gritas conmigo Si gritas conmigo Yo grito Sale Es que ahorita Es que ahorita está la música Es que ahorita está la música Pero ¿Quieres que gritemos los dos? Viva la Virgen de los Remedios Grítale pues No pues Ya ves Viva la güerita Totolán No Bueno Ahorita que se acabe la música Ya se acabó Ahorita nos vamos a acercar Y nos aventamos unos vivas Vente conmigo Nos los aventamos juntos Bueno Ya terminó la música Este Lamento que hoy la danza Pues no podértela mostrar Como quisiera El tema de derechos de autor Está bien penado ya Bien penado Ya no podemos usar piratería Ya no podemos usar nada de piratería En 15 segundos detecta el algoritmo ¿Qué canción estás usando? Así que pues imagínate nada más Y hoy pues bueno Ya estamos llegando a esta parte Ah van a bailar Va a bailar la danza ¿Verdad? Falta Falta el baile de la danza Todavía Falta Van a entregar las flores Correctamente Déjame acomodarme A ver Ah ya quedé en medio A ver Para allá Para acá A ver Para donde me hago Ya me atoré Así que bueno Lo que se acomodan Por acá vamos a dar la vueltita ¿Y qué tal están los tacos? Buenazos ¿Verdad? Le faltó el agüita Oiga Para que se los bajara Ah ya la trae Ahí ya la trae Ya está Ya está listo Y mira Ni chiflan Por acá ni chiflan Pero bueno Vamos a mostrarte Ya esta parte Esta parte Final de la entrega De las De las flores De la danza De la güerita De los remedios Por acá están Por acá están los compañeros El Tony Sale Saludos Ahí me les voy a atravesar Ahí estamos muchachos Saludos Y bueno Ahí está la página de Tony ¿Cuál es tu página también? Tony Segura Tony Segura Para que lo veas Y lo sigas también Al buen Tony De los remedios De los remedios Así que bueno Vamos a ver la danza De la güerita De Totolán Hoy Que ya te veo Con más equipo Hermano ¿Qué le pasó Al estabilizador? ¿Se acabó la pila? Porque se acabó De repente Ah ok A ver Qué barbaridad Pero bueno Ahí estamos Seguimos en vivo Directamente Y vamos a mostrarte La danza Vamos a ver Si van a entrar O cómo le van a hacer Para hacerla Era lo que estaba Tratando de ver Ya 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 vi Cómo se acomodaron Entonces El frente Ahí con Tony Este Ya la danza Se acomodó Por acá Y ahí está Ya quedó de frente Estábamos chuecos Y me fui con la finta Me fui con la finta Me Me hicieron El Upside Pensé que iban A bailar de frente Pero no así Estaban un principio Y ahorita ya se acomodaron Todos Así que Disfruta la danza De la güerita De los remedios Aquí en Totolán Michoacán México Leticia Camarena Saludos Mayra Rodríguez Gabriela Ceja Jesús Salcedo Luis Alberto Martínez Guerra Christopher Alemán Rosy Bautista Y desde luego A la familia Guerra Cebedo Que nos hizo el favor Hoy especialmente De invitarnos En especial Para José Guerra García Allá hasta Estados Unidos José Guerra Saludos 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 Si lo conoces Etiquétalo en este video Etiquétalo Y dile que Carlos Flores Le da las gracias 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 De verdad A toda la familia Y pues No tengo como agradecer Más que hacer más contenido Para todos ustedes Así que aquí andamos Mañana Recuerda Desde las seis de la mañana Vamos a tener la transmisión Un poco antes de las seis Para que no te duermas Vamos a darte guerra Desde temprano Desde temprano Aquí con la familia Guerra Me salió ya el verso Sin esfuerzo Sin esfuerzo Ya está ¡Suscríbete! ¡Anoten las placas de ese muchacho que ya me chocó! Es que de repente estaba parado y nomás sentí un empujón. Dije, ¡órale! Y bueno, un niño se estrelló acá. Atrás, en la retaguardia. Por eso, ¡anoten la placa! Venía muy recio. ¡Gracias! ¡Gracias! Cristóbal López, saludos, Cristóbal. Hoy nos quedaste a ver las estrellas. ¡Ni modo, hermanos! ¡Saludos hasta donde quiera que estés allá en Los Ángeles, California! En Anaheim, California. Leticia Camarena también. Vamos a ver cuántas estrellas llegamos en esta transmisión. Marta Ceja, Angélica González. Marta Ceja, Angélica González. ¿No se hagan para pagar un poquito? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 por ver el video O sea pues bueno amigos